Mi nombre es Gianmarco Cerón Rincón, soy del grado décimo cero uno de la sede uno del Colegio W Pérez Ferrero. La fotografía que tomé decidí ponerle el nombre de mi cotidianidad, es el patio de mi casa, se encuentra en el centro de toda la casa ya que es una casa profunda, pues decidí tomar esta fotografía ya que en el tiempo del aislamiento me di cuenta de lo hermoso que era, ya que diariamente lo cuidamos, regamos las plantas, plantamos unas nuevas, lo acomodamos de forma que se vea lindo y pues tenemos una virgen en medio de todo y complementa el paisaje, tenemos algunos árboles frutales como guayabas y lechosas y también hay muchos árboles con flores que decoran el jardín y pues esto me hizo darme cuenta de que el medio ambiente es algo muy importante y que debemos cuidarlo diariamente. Gracias.